Ella ha caminado toda la vida de la mano del catolicismo. Su creencia en la religión ha sido tan ferviente como sus oraciones. Es una de tantas panameñas que reivindica la principal creencia de su país. La fe es algo que tú tienes que ir cultivando todos los días. Es como una plantita que tú tienes que ir regando todos los días. No es de que hoy voy a rezar y se me olvidó cinco días y no me acuerdo más. Es una excusa decir de que me voy de la religión porque no me gusta lo que pasa en la iglesia. En este templo María Cristina de García comparte con sus hijos otra visión del cristianismo. A los 17 años dejó el catolicismo para unirse a la iglesia evangélica. Cuando mi mamá empieza a ver ese interés y eso de que yo iba a la iglesia y participaba en las reuniones de jóvenes, me dice María, yo te crié en la iglesia católica, creciste, hiciste todo, ¿qué pasó? Yo le dije, mami, he conocido al Señor Jesús de una manera diferente. La iglesia católica panameña está consciente de la migración de sus jóvenes a otras religiones. Los números no me preocupan. Yo quiero una calidad de cristianos. El cristianismo será un fermento. Si somos mucho, poco, pero significativo. Eso es lo único que realmente a mí me preocupa, que seamos católicos de verdad, convencidos. La iglesia católica panameña espera que la llegada de Francisco y la presencia de peregrinos de otros países renueve la fe de la principal creencia en el Istmo, incluso respetada en otras religiones.